¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo, sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video, en el día de hoy, les quiero presentar la Academia del Profesor Vilmar Olivera. ¿Quieren ver más? ¡Acompáñenme! Hola, bienvenidos a Uruguay. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Abracenme! ¡Más rastro! Última competencia mundial en Moscú. Vamos a ver la primera planta de la Academia del Gimnasio, como le llamamos nosotras. En donde, bueno, vamos a ver todo el sector de musculación. Todo lo que es aparato, centramiento de musculación, powerlifts, todo el equipamiento que tiene la Academia. Realmente muy completo. Y bueno, es una Academia que tiene un historial muy grande, de la mano del Profesor Vilmar. Tiene toda una vida como entrenador, como atleta, como dirigente deportivo, de todo lo que es deportes de fuerza. Y bueno, vamos a hacer, vamos a mostrar un poco lo que es, en general, la Academia esta de Vilmar Olivera en Callidas 2.0. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.